Y seguimos en Madrid en el workshop de turismo organizado por la Diputación de Badajoz, la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial de Turismo promocionando el turismo en la provincia de Badajoz. Y en este caso nos acompaña José María Lucas del Palacio Arteaga de Olivenza. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido que se hayan retomado este tipo de iniciativas y cómo se ha desarrollado este workshop en Madrid? Este tipo de iniciativas son estupendas. No sé por qué en su día se dejaron de elaborar y hacían una gran promoción por toda la geografía española de Extremadura y en este caso la provincia de Badajoz. Y el workshop en principio ha tenido un muy buen quórum, ha venido mucha gente y en principio los contactos han sido buenos y satisfactorios. Bueno, pues ese es un buen punto de partida. El Palacio Arteaga, cuéntanos, para ese turista de Madrid que todavía no ha llegado a Olivenza, ¿qué se va a encontrar cuando llegue a Olivenza? Lo primero, Olivenza, que perteneció a Portugal y tiene un patrimonio histórico artístico impresionante. Lo segundo, el hotel, que es una antigua casa-palacio del siglo XIX adaptada a hotel. Y por último, muy cerquita, en una ganadería muy próxima al hotel, tenemos un paquete increíble en los cuales recogen a nuestros clientes en la puerta del hotel, se lo llevan a ganadería y le hacen una visita por toda ganadería, pudiendo terminar con una capea, una tienta y viviendo una experiencia única e inolvidable. La verdad es que la provincia de Badajoz se está haciendo cada vez más singular por esa desa y por ese toro del cual Olivenza está rodeado por múltiples de esas y es un entorno que, además, actividades de aventura... A mí me gusta la aventura. ¿Podemos ir a Olivenza a practicar aventura? Sí, sin duda. De hecho, Olivenza pertenece también a los municipios que participan en el Gran Lago de Alqueva y tenemos una gran multitud de actividades acuáticas y ornitológicas y de senderismo. ¿Y qué podemos encontrarnos de la gastronomía? ¿Qué nos puedes decir de la gastronomía? La tecula mécula, ¿no? La tecula mécula de Olivenza, por supuesto. No podíamos hacer una entrevista sin hablar de la promoción del turismo de Badajoz, sin hablar de Olivenza y de la tecula mécula. La tecula mécula es el referente, de hecho, Olivenza se asocia a tecula mécula, pero aparte de eso tenemos una gran variedad y cantidad de productos increíbles. Cerdo ibérico, terneras retinta, cordero corderex y que a lo que sumamos con vinos de la denominación de origen Ribera de Guadiana pues hacen una estancia impresionante. ¿Qué sugerimos a ese turista de Madrid que está pensando en pasar unos días en Extremadura que ha decidido ya que va a ser la provincia de Badajoz y que va a ir a Olivenza? ¿Cuántos días reservo y qué hago? Pues para este turista de Madrid mínimo dos, tres, cuatro días y Olivenza se establece en un epicentro perfecto y maravilloso para visitar el suroeste de la provincia de Badajoz y el Alentello. ¿Qué podríamos visitar? Pues Olivenza, Monsaraz, Ébora, Elbas, Villaviciosa, Extremoz en la parte portuguesa y en la parte española, como no, Jerez de los Caballeros, Alconchel y Zafra. Bueno, pues señores, un amplio abanico de destinos, cuatro noches de estancia mínima en Olivenza y Chema, muchas gracias por tu tiempo y a seguir promocionando este turismo en la provincia de Badajoz. Muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos. Gracias, seguimos promocionando el turismo en la provincia de Badajoz. Gracias. 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 Gracias.